Ok, hay que tener mucho cuidado Uy, hay que meternos por aquí abajo Vean Ok, uy, cuidado Hola, qué tal mi gente, cómo están Espero que se encuentren muy bien Les doy la bienvenida a mi canal una vez más A esta serie llamada Little Nightmares Pequeñas pesadillas En el capítulo pasado Enfrentamos al conserje Le quitamos las manos, se las cortamos Realmente, qué cena tan más perturbadora La verdad Y bueno, aparte, también ya entramos A la parte donde A la cocina del barco Entonces, bueno, vamos a continuar amigos Está poniendo demasiado interesante, acompáñenme Exactamente nos quedamos aquí Nos dio un ataque de hambre Y qué pasa, bueno, pues hay que conseguir comida Vamos Nos estamos moliendo de hambre Uff, esta niña Esta niña es muy hambrienta, vean Uff, hay que tener mucho cuidado Con estas trampas Hay que ver Uy, ya me estoy cayendo De hambre De hambre Uy, hay una rata Oigan No ¿Me comeré la rata? No puede ser A ver Uy ¿Sí? ¡Guau! No puede ser ¿Six es caníbal? Vean Qué asco Uff No puede ser ¿Qué caníbal eres? Qué perturbadora escena Vámonos para acá Me parece que ya vamos a encontrar la cocina Ya vamos a llegar Ok Hay que empujar esto ¿Cómo llegamos para acá? Ok Por arriba Ahí está Guau Qué Qué juegazo La verdad Aquí hay sangre Vean Hay sangre Amigos Ok Para pasar por allá Tenemos que Empujar esto Ahí está A ver Ahí está Vean Te hubieras esperado Aquí había comida Mira Hay una zanahoria ¿No tienes hambre? Te hubiera esperado Me comí la rata Ok Hay que tener cuidado Uy ¿Qué? Vean El chef Vean Que grotesco Se ve Uy No puede ser Ok Corre 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 No 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 Uff ¿Hay que pasar por abajo De la mesa? Uy ¿Prendí el encenedor? ¿Si me vio? No Si me vio Si me vio Corre 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 ¡Uf! ¿Había unos gnomos ahí? No puede ser, ahí viene. ¡Vean! ¡Wow! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! ¡No! ¡Me vio! ¡Uf! ¡Ahí está! ¡Me espero, me espero! ¡Wow! ¡Qué perturbador! ¡Vean! ¡Corre, corre! ¡Hay un gnomos ahí! ¡Corre! ¡Uy! ¡Hay que tener cuidado! ¡Hay que tener cuidado! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Escóndete, escóndete! ¡Uf! ¿Está preparando el pescado? ¿Nos vamos? ¡No! ¡No! A ver, a ver, a ver, vamos a, vamos a esperar, vamos a esperar. ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! ¡Uf! ¡Ahí está! ¡Necesitamos una llave, amigos! ¿Ya ven? Ok, hay que escapar de este chef, ya estamos aquí en la cocina. ¡Corre, corre! Ok. Vamos a agarrar esto. ¿Y vamos a romper eso? Ok. ¡Uf! ¡Uy, ya me vio! ¿No me alcanza? ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy, amigos! ¡No puede ser! Ok. ¿Despertamos aquí? Vamos a... Vamos a ver. ¡Uf, amigos! No puede ser, no puedo creerlo. Que me hayan matado. Hay que combinar con cuidado aquí, porque aquí te mueres. Te caes con facilidad. Así es que... Vamos a agarrar esto. Y vamos a empujarlo para allá. ¡Ahí está! Que se... ¿Hay que distraerlo? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Es la segunda vez que cae... Pues, ¡corre, corre, corre, corre! Es bien difícil controlarlo. Vamos a hacerlo quedito. Ok, tenemos que ir para allá. Ten cuidado, ten cuidado. Ok, hay mucho pescado aquí. A ver, vamos a ver acá arriba. ¿Qué hay aquí? ¿Qué? ¿Es difícil controlarlo realmente? Vamos a ver. A ver. Ahí está. Ok, el baño. Hay un jabón. Hay dos baños, ¿ven? Hay que pasar por aquí. ¡Uy! ¡Hay nomitos! ¡Hay un nomito! A ver, vamos. Se metió por esa puerta. A ver, vamos a ver qué pasa si... Si rompemos esto. Nada. ¡Uf! Ten cuidado, ten cuidado. ¡Uy! Ahí está arriba. ¿Está dormido? Vean. ¿Está dormido? Son dos chefs. Hay que tener cuidado. ¡Uy! Ya se despertó. ¡Uy! ¡Uy! Ya se fue. Se acaba de despertar. La historia, la teoría de todo esto, amigos, es que... nacieron pegados. Y de alguna manera... Ok, ya se fueron. De alguna manera, amigos... Se despegaron. Esos chefs... Nacieron pegados, amigos. Y esto es... Qué perturbador. Estamos en contra de la llave. No. No está aquí. No me morí. Hay que buscar la llave. Ok. ¿Dónde estará esa llave, amigos? Ya la vi, ya la vi, ya la vi. ¿Ya la vieron? Está aquí. Vean. Ahí está. Hay que columpiarnos. Ahí está. Ahí está. Ok. Tenemos la llave. Y vean cómo el recuadro que está aquí. Les digo que nacieron juntos. Y por eso duermen juntos. ¿Cómo pueden caber en esa cama tan pequeña? Perdón. Si están bien gordos. Bueno, aquí ya tenemos la llave. Se ve que salieron por acá. Quiero ver... ¿Qué hace este elevador? A ver. Vámonos. Ahí está. Tenemos la llave. Ahí está el momito, vean. A ver. Ahí está el momito. Está aquí adentro. A ver, vamos a abrir. Vamos a... ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Sí. ¿Me escuchó? Ahí viene. ¿Cómo me escondo? Ya. Me morí. Uy, amigos. ¿Qué miedo? A ver, vamos a rescatar el gnomo. No. Corre, corre, corre. Va a venir, va a venir otra vez. Es que el gnomo está ahí dentro de ese frasco, vean. ¿Cómo lo rescataré? No sé, amigos. Vámonos. Ok. ¿Vamos a llevarnos la llave? Ok, agarra la llave. Ok. Ahora hay que tener cuidado. Corre, corre, corre. Hay que abrir la puerta que estaba de este lado. Ya tenemos la llave, amigos. Así es que vámonos. Ahí está. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado que nos vea. ¿Vean qué feo? Ahí está. No puede ser. Corre, corre. Es nuestra oportunidad. Sí. Es nuestra oportunidad. Corre. Ahí está. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ya no nos vio, ya no nos vio. Ahí está. Uy. Hay que abrir la puerta. Ahí está. Ok. Ya estamos aquí, amigos. Vámonos. Vámonos para acá. Ok. Uf. Uy, amigos. Por fin. Estamos aquí como que en la trituradora de carne. Aquí es donde hacen las salchichas. Vean. A ver, vamos a apretar este. A ver. Ya cayó carne. A ver. Ok. Vean. ¿Cómo se hace la salchicha? Ok. Necesitamos como que más carne, ¿no? Aquí hay. Aquí hay carne. Vean. Vamos a aventarla ahí. ¿No? ¿No llego? A ver. Tampoco. Ok. Vámonos. Vámonos para ese que está ahí. A ver. Vamos a ver si podemos alcanzar. Uy. Ahí está. ¿No puedo subir? No. A ver. ¿Otra vez? Ahí está. Ok. Me subo. Vean. Estamos aquí, amigos. En la carnicería. Ok. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues aquí es sencillo. Tenemos que... Traer más carne. Tenemos que traer esa. Esta. Ok. Con esta, amigos. La ponemos aquí. Aquí. Ok. Y bajamos. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Vean. La empujamos. Ok. Esto va a ser para que... Salga más. Como que haga más salchicha. Y podamos nosotros... Saltar. Ahí está. Ok. Ahora sí ya podemos bajar. Bajemos. Ahí está. Vámonos. Y... Giremos esto. Ok. No, pero tenemos que abrir la puerta de acá. Ahí está. Las dos carnes. Ok. Ahí está. Más. Más. Es todo. Vamos a ver si con eso es suficiente. Ok. Creo que sí es suficiente con eso. Vamos a... Columpiarnos. Ahí está. Vámonos. Dejen de acomodar esto. Ok. Ahí está. Uf. Qué interesante se está poniendo. Ya estamos aquí en la cocina, amigos. Les digo que esto es como un restaurante. Es un restaurante. Y ahorita les voy a decir... Qué asqueroso, chef. La verdad. Qué asqueroso. No quiero imaginar qué tipo de carne está dentro de todo ese envoltorio. A ver. Vamos para acá. Necesitamos una llave aquí. Vamos a activar el... Vamos a activar el... Este. Uy, viene el chip. Ahí viene el chip. Ahí viene el chip. Corre, 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 corre. Uf. Un queso. Qué asco. Qué asquerosidad de chip. Vean su cara. A ver. Vámonos. Vámonos, vámonos. A ver. A ver. Uf. Se dio cuenta. Hay que correr. Corre, corre. Corre, 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 corre. Porque ahí viene. Ahí viene. Uf. Uf. Hay que escondernos aquí. Se ve que ahí viene. Ahí viene. Apágalo. Vean su cara. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Cómo se levantó la máscara? No me... Yo no me había dado cuenta de esas... De esa cosa, eh. Ok. Vamos a conseguir la llave. ¿Estás la llave de este lado, amigos? Ok. Hay que tener mucho cuidado. Uy. Hay que meternos por aquí abajo. Vean. Ok. Uy. Cuidado. Cuidado. ¿Estás cerca de mí? Ok. Vámonos, vámonos. ¿Ahí hay uno, ayú? Corre. No hay que esperar. A ver, ahí. Ahí está. Uf. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, amigos? No vi la llave. A ver, vamos a ver. Ay, la llave está en la mesa, vean. Ok. Hay que ver la forma de quitarlo de ahí. Ok. Vamos a activar ese botón. ¿Qué asco? ¿Qué asco? Uy, corre. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Corre. Ahí está la llave. Lo dist... Corre, corre, corre. Corre, perra, corre. Ahí está. Tenemos la llave, tenemos la llave, amigos. Uy, ¿se dio cuenta? Ahí viene, ahí viene. Ok, hay que abrir esto rápido. Ahí está. Ábrelo. Ahí está. Corre, corre. Ahí viene el chef. Ahí viene el chef. Ahí viene el chef, ahí viene el chef. Escógete aquí. Ahí quédate. Uy. 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 Ok. Ya se fue para allá. Vámonos. Ok. Uf. Uf. Llegué a la basura. Ok. Estamos aquí en la basura. Es para arriba. Tenemos que llegar por acá. Vamos. Escapamos de los chefs. Uf. Qué perturbador. Ok. ¿Dónde estamos? Y... Se está lavando los trastes, vean. Ok. Ahí está. Los dos, vean. No. Uf. No, corre, 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 corre. Ok. Ahí está, ahí está. ¿Ya se distrajeron? Hay que meternos a la mesa. No, 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 no. Uy, ¿me vieron? No. Uy, me agarraron. Me agarraron. Ok. Vámonos para acá, amigos. Aquí hay que escondernos aquí. Uy, amigos. Pero, yo creo que los vamos a dejar hasta aquí. Uf. Se está poniendo bastante interesante. Si les gustó este video, si les gustó este video, si les está gustando esta serie, suscríbanse, dejen su like, activen la campanita para que YouTube les noticie cuando yo suba un nuevo video. También aquí en la descripción, les voy a dejar listas de reproducción de juegos similares a estos, de plataformas 2D, indies, y bueno amigos, sin nada más que decir, mi nombre es Arturo Álvarez, y nos vemos hasta la próxima y buena suerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!